Hoy es un día importante para la democracia, hoy es un día importante para los ciudadanos, hoy se juega el futuro de este país. Creo que sería importante que de las urnas saliera una mayoría contundente que diera al próximo gobierno de España la mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y tranquilidad para poder afrontar los retos que tenemos como país en los próximos años. Y por supuesto mi deseo es que la jornada de hoy transcurra con absoluta normalidad y que los ciudadanos se acerquen a los colegios electorales a votar. El derecho al voto fue algo que nos costó mucho conquistar y creo que tenemos el deber de ejercerlo y de ejercerlo además en momentos como este. Creo que estas son unas elecciones muy importantes y son unas elecciones en las que la ciudadanía tiene que saber que está en juego el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra convivencia y el futuro de nuestra pluralidad. Así que espero, como decía al principio, que se consiga una mayoría clara para que el próximo gobierno goce de estabilidad y tranquilidad para gobernar este país y afrontar los retos de futuro. El 28 de abril, haz que pase. Por la España que quieres.